Hola amigos de Rotomator, ¿cómo están? Gabo Avesa por aquí y hoy nos encontramos en esta fría mañana ya está poniéndose al lado Juan a grabar un nuevo test drive un auto que claramente no fue estrenado ni este año ni el año pasado, sino que se estrenó hace como 4 años de hecho yo fui a manejarlo en el estreno regional a Perú y después cuando llegó a Chile pasaron muchas cosas realmente nunca se activó como test drive pero ahora que estaba dijimos probémoslo porque mucha gente nos ha preguntado se trata del SUV Hyundai Venue un modelo que tiene varias cosas super interesantes y otras mejorables también que se las voy a ir contando en esta prueba de manejo pero antes de comenzar me gustaría como siempre invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de Youtube si es que aún no lo han hecho por supuesto y si es que ya lo hicieron, activen también la campanita para que les llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo también los invito a que nos sigan en redes sociales arrobaRutaMotor en TikTok, Instagram, LinkedIn Facebook, Twitter en todas partes, por supuesto me pueden seguir a mi también arrobaCaboAesa y sin duda los invito a que ingresen a RutaMotor.com donde van a poder encontrar mucha información del mundo automotriz, lanzamientos ahí tenemos unas notas espectaculares de verdad los invito a que las lean ahí y además van a poder encontrar varios servicios super interesantes por si acaso quieren comprar este auto van a poder encontrar la ficha técnica completa van a poder cotizar financiamiento van a poder cotizar un seguro van a poder tratar de o tratar digamos ver cuánto le podríamos comprar su auto usado si es que tienen uno, pueden transferir un auto usado pueden hacer muchas cosas así que bueno vamos a conocer el Hyundai Venue 2023 ¿Sabías que en RutaMotor te podemos hacer una oferta para comprarte tu auto usado? para esto básicamente necesitamos los datos más importantes de tu auto y te haremos una oferta de manera 100% online en unos pocos minutos en caso de que este precio te acomode te pediremos algunos datos más de contacto para poder agendar una revisión y darte el precio final con esto te entregamos el pago al momento de la entrega del vehículo no necesitas entregarlo en parte pago en otro lugar y por supuesto te entregamos toda la confianza de RutaMotor ya aquí estoy bailando para el frío pero se viene el invierno así que hay que acostumbrarse bueno, este Hyundai Venue la verdad que es un bien, bien small SUV es un SUV que tiene ahí les voy a contar de las dimensiones pero que llega a Chile en 4 versiones comenzando con precios desde los 14.990.000 algo así como 18.700 dólares de la versión 1.6 con caja manual y acabado plus hasta los 18.990.000 algo así como 23.600 dólares de la versión automática premium que es este que está aquí es un modelo que como les decía tiene un tamaño bien compacto la verdad que tiene un largo de apenas 4 metros 40 milímetros o sea, está la verdad muy cerca de los hatchbacks de ciudad como el Escoda Fabia como el Toyota Yaris como el Peugeot 208 pero al tener un tamaño más alto obviamente le da esta impronta de SUV tiene un ancho de 1.770 milímetros un alto de 1.592 milímetros incluyendo estas barras de techo y una distancia entre ejes de 2.520 milímetros que la verdad que está súper bien para el tamaño en este caso esta versión premium tiene un acabado bicolor que hace que se vea bien bonito de hecho a mí personalmente lo vi y dije este tiene un diseño como un mini Volvo XC40 no sé si tendrán algún parentesco por allá bueno, hablándole un poco de los detalles destacables de este modelo a nivel de diseño como les decía es un producto que ya se estrenó hace varios años entonces hay varios detalles que en su minuto fueron muy interesantes pero hay otros detalles que ya se ven un poco añosos por decirlo porque la verdad que para lo que es la industria actualmente por ejemplo acá tenemos una luz LED en forma de cuadrado luz diurna que se ve bien bonita pero que es el único detalle LED de toda la parte frontal porque los intermitentes son halógenos las luces principales son halógenas incluso tiene un detalle que me llamó mucho la atención y es que tiene luz de curva acá o sea cuando uno gira el volante se prende iluminando la curva pero es todo halógeno entonces como que no va tan acorde ni con el precio ni con lo que estamos acostumbrados de los SUV en este momento acá tenemos esta grilla que tiene detalles cromados son como varias cruces cromadas que se ve bonito pero también como que les decía no está tan alineado esto fue como un modelo que se estrenó antes del Tucson nuevo que tiene unas luces LED acá como inmersas en la grilla entonces como que es curioso y no tenemos neblineros pero si tenemos acá abajo esta zona color gris un detalle acá como con un patrón 3D y la verdad que se ve bien bonito a mi me gusta el diseño de este Hyundai Venue después por el lateral nos vamos a encontrar en esta versión llantas de 17 pulgadas que tiene un diseño súper bonito que además cuenta con un neumático 205 55 R17 así que es un neumático que tiene un bastante buen perfil estas son llantas de diseño bitono pero bien cercano el tono color aluminio y color gris así que está bastante bonito por el lateral vemos estos pasos de rueda pero que además tienen algunas señas como de diseño como este pedacito que está aquí que no es totalmente plástico negro este plástico negro continúa en la zona baja pero aquí de nuevo tenemos algunas molduras de color de la carrocería así que se mezcla bien bonito espejos retrovisores de color negro que hacen juego por supuesto con este techo bitono intermitentes aquí barras de techo color gris pero por ejemplo un detalle también que me llamó la atención es que este modelo no tenga sunroof pensando en que ya por este precio casi todos sus competidores tienen o un sunroof pequeño o un sunroof panorámico vidrios tinteados traseros se detalle me encanta así que muy bien por Hyundai tenemos el botón del acceso sin llave bueno la llave es la que ya conocemos de Hyundai una llave con botón para abrir cerrar y para abrir el maletero discos traseros detalle bien interesante y este pilar sé que si se fijan es como una aleta de tiburón mirando hacia atrás hacia atrás ahí tenemos también una antena tipo aleta de tiburón color negro un este ni siquiera alcanza para spoiler pero es la parte superior de la luneta que se ve bien bonita acá está la inscripción del modelo que tiene unas letras de hecho con color blanco la cilindrada también es un frontal o sea una parte trasera bastante vertical entonces tiene como una forma bien cuadradita que a mí me gusta mucho sensores de estacionamiento cámara retroceso y si abrimos ahora aquí volvemos a encontrar este patrón como de crucecitas que vimos en la parte frontal y si abrimos el maletero nos encontramos con un maletero de un tamaño bien respetable 355 litros tiene un piso que además es un piso que se puede regular la posición del piso de hecho para hacer un doble fondo yo lo había bajado para mostrarles porque si lo pongo en la posición más alta la verdad que parece que fuera menos de 355 litros aunque tenemos aquí un tremendo fondo que podemos dejar acá abajo incluso yo creo que hasta la mochila y ahí bueno está la rueda de repuesto tamaño temporal con las herramientas que siempre se agradece tenemos iluminación acá tenemos unos lugares para colocar unos ganchitos y estos asientos que para mejorar la capacidad del maletero se pueden abatir en modo 40-60 entonces así por ejemplo podemos bajar aquí y colocar maletas y igual van a poder ir dos personas sentadas en el lado derecho así que vamos a ver el interior de este Hyundai Venue bueno y el interior del Hyundai Venue nuevamente me pasa que encontramos detalles que son modernos que se siente súper bien equipado en algunos puntos pero en otros detalles se le notan los años así que hablemos de las cosas positivas y hablemos un poco del equipamiento y después vamos a ver qué cosas se podrían mejorar pero claramente es un SUV que se nota bien logrado se nota muy que le integraron diseño como por ejemplo ahí vamos a hablar de algunos molduritas y de su acabado comenzando con este volante que es muy Hyundai y un volante que se puede ajustar en altura y profundidad algo que se agradece mucho donde vamos a encontrar telecomandos de luces automáticas de intermitentes también de muy buen tacto velocidad de crucero para ajustar el computador a bordo el sistema multimedia y un tablero de instrumentos absolutamente tradicional ¿a qué me refiero? velocímetro al lado derecho análogo tacómetro al lado izquierdo análogo medidor de temperatura de refrigerante medidor de nivel de combustible y una pantalla de 3,5 pulgadas al centro que nos entrega un poco de información pero es una información bastante simple y que además obviamente nos va a mostrar por ejemplo la velocidad el consumo promedio y básicamente eso es todo lo que podemos hacer no tenemos mucha más información podemos ajustar algunas pequeñas configuraciones del vehículo pero sin duda que es una pantalla más bien anticuada eso mismo se repite al llegar a la pantalla del sistema multimedia que en este caso cuenta con Android Auto Apple CarPlay pero que igualmente el diseño es como de los diseños cuando recién Hyundai empezó a tener estas pantallas más bonitas se agradece que esté integrada en la parte central está en la parte alta y tiene de hecho Apple CarPlay inalámbrico que no siempre se conecta tan rápido yo igualmente yo soy más de conectarlo por cable y lo que sí me gusta de esta pantalla es que tenemos varios accesos rápidos como para subir y bajar el volumen apagarla los comandos de las funciones principales para cambiar de canción el hazard botón de encendido y un climatizador también muy simple y si se fijan un detalle que me gusta es que tiene muchas molduras de color blanco esto es oh no vamos a ver algo aquí son molduras de color blanco esto que está aquí no es moldura no, 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 no esto que está aquí es un sticker pero no estas son molduras de color blanco que se repiten en varias partes del tablero por ejemplo aquí alrededor de estos telecomandos y que esto está muy bien logrado se nota que hay diseño y hay también pensado en que dure mucho dos enchufes USB normales un enchufe de 12 volt aquí al centro espacio para dejar el teléfono caja automática tradicional que puede además tener un modo secuencial asientos calefaccionados delanteros y este comando giratorio que está aquí que es muy curioso porque podemos apretarlo entonces en la parte superior cuando se enciende drive tenemos tres modos de manejo normal, eco y sport y si apretamos acá abajo tenemos tres modos de conducción todoterreno en el fondo pero en realidad este es un vehículo de reacción delantera que tiene modo nieve barro y arena no está de más pero aquí por ejemplo se le nota a los años tenemos un freno de mano manual tradicional aquí podría tener un freno de mano eléctrico y hubiera sumado muchos puntos apoyo de brazo aquí con una pequeña consola central también está recubierto como en un eco cuero la materialidad en general es de plásticos duros eso sí pero se ve bien logrado de hecho aquí tenemos un plástico duro que tiene como una textura tipo panal de abeja así que yo creo que la materialidad está buena bueno el volante además tiene un recubrimiento de cuero con pespuntes blancos así que también eso me gusta eso mismo encontramos en algunas puertas y estos asientos que además son recubiertos en tela y en cuero y si se fijan vamos a encontrar un patrón con diseño con distintos colores con pespuntes blancos con líneas blancas también aquí o sea como que le emitieron juvenil como juventud a este habitáculo espejo fotocromático que me gusta mucho espejo en los parasoles que tienen esta lucecita que se apaga ahí al cerrarlo pero faltó un sunroof así que bueno además que otro detalle destaco este modelo todas las versiones del Venue vienen con 6 airbags y este que está aquí la verdad que la seguridad es de todos los de todos los modelos igual que es bueno y malo a qué me refiero vienen todos con frenos de disco en las cotorruedas ABS control de tracción control de partida en pendientes control de estabilidad airbags frontales airbags laterales airbags de cortina 5 cinturones de 3 puntos 5 apoyacabezas 2 anclajes isofix pero faltó alguna lluvita más sobre todo por último hubiéramos tenido la versión más equipada con algún equipamiento extra pero eso en general la sensación de armado está buena la posición del habitáculo está buena pero quedamos al debe en algunos detalles de igualmente vamos al asiento trasero y ahí vamos a ver el motor y a manejar bueno y el asiento trasero de este Hyundai Venue es un asiento que la verdad que el asiento en sí es cómodo aquí claramente está pensado para dos adultos el de al centro va a quedar más ajustado o que vayan tres niños como les dije adelante tiene tres cinturones de 3 puntos tres apoyacabezas ajustables anclaje isofix está de hecho un poco inclinado hacia atrás así que la posición es bien cómoda el espacio para la cabeza está más que correcto para las piernas un puño y un puñito más o sea bien utilizado pero aquí se le notan los daños en algunos detalles de comodidad por ejemplo no tiene ningún USB acá atrás no tiene salida de aire entonces eso ya demuestra que todavía le falta una actualización que de hecho si vemos muchos productos de el grupo o sea de Hyundai o de Kia ya encontramos cargadores en los asientos o en distintas partes y aquí como que faltó eso tampoco tenemos apoyabrazo y solamente hay un pequeño espacio puerto de objetos que nos puede servir de posabazo en las puertas así que bueno correcto pero quedó al debe en algunas cosas el motor de este Hyundai Venue es un motor también muy tradicional en la marca Hyundai un motor que por supuesto está pensado para durar yo creo que muchos de los productos Hyundai finalmente uno compra durabilidad compra simpleza y por lo tanto nos encontramos con un motor a la antigua en este caso un motor de 4 cilindros ubicado transversalmente esto quiere decir que si el motor el auto va hacia allá el motor está transversal entonces no utiliza tanto espacio es un motor de 4 cilindros 1.6 litros muy simple 16 válvulas con una potencia 123 HP y 151 Nm de torque es un motor que se puede homologar o sea se puede acoplar dependiendo de las versiones con caja manual de 6 velocidades y en este caso es una automática de 6 velocidades también que si bien es una caja no tan nueva pero es una caja que funciona bastante bien que se los voy a contar después cuando maneje con esta caja y esta combinación de motor bueno todo es en tracción delantera homologa un consumo de 10,5 km por litro en ciudad y hasta 16 no 10,4 creo por ahí en ciudad y hasta aquí 16,5 km por litro en carretera homologado así que vamos a dar una vuelta a ver qué nos parece este Hyundai Venue 2023 ya bueno ya los mandos de este Hyundai Venue aquí nos encontramos con un un SUV que yo diría que la raza se maneja más como un hatchback que como un SUV de partida la suavidad total la intuitividad que uno se sube y es como que lo hubiera manejado antes porque además tampoco hay que estarse acostumbrando a muchas pantallas a ajustar distintas cosas que nos podrían incluso marear aquí nos subimos colocamos drive en este caso y listo o sea funciona como uno esperaría funciona como un Hyundai uno esperaría más porque los Hyundai son como los japoneses en el sentido de que son autos también muy fáciles muy simples que no que ahora último quizás han sacado modelos mucho más tecnológicos pero este modelo todavía entrega eso de analogía que para muchas personas es un tremendo valor agregado a nivel de de suavidad de suspensión aunque tenga llantas Aero 17 es un poquitito áspero en ciertas condiciones pero en general yo diría que tiene una gran suavidad y la verdad que el conjunto de sensación de aislación de motor de calidad de ensamblado todo permite que sea un producto que la verdad que se disfruta mucho manejar el tema de tener cuatro metros de largo hace que sea muy ágil en ciudad es fácil estacionar en cualquier parte o sea uno cuando vuelve a manejar autos de este tamaño dice por eso que es tan rico andar en autos más pequeños para la ciudad y claramente también esto ayuda estamos pasando por un lugar con un poco de problema estos autos la verdad que se disfrutan mucho en tránsito denso además que este como tiene una posición de manejo un poco más de SUV claramente también mejora la visibilidad podemos ver que está pasando adelante pero no tenemos ninguno de los contras de un SUV frena dobla tiene suavidad de un auto de pasajero y en un tamaño bien compacto así que a modo de producto me parece un producto súper destacable cosas que sí o sí podrían ser mejorables podría tener una pantalla digital podría tener sunroof podría tener algunas ayudas a la conducción eso ya se los mencioné al principio pero siento que podría ser un auto más más tecnológico por el precio por lo que ya están entregando algunos incluso de sus primos algunos de sus hermanos de marca entonces le falta una actualización que normalmente los coreanos y los japoneses sobre todo vienen después de varios años entonces como que ya le debería llegar una actualización a este venue para que lo mantenga al día y lo mantenga siendo un producto muy competitivo porque a nivel de calidad a nivel de características técnicas yo creo que está más que correcto pero el resto bueno una buena sensación de manejo yo lo he disfrutado esta semana lo he manejado en carretera lo he manejado en ciudad lo he manejado en estacionamientos pequeños y por tamaño y por funcionalidad se siente un producto firme como lo que uno esperaría de un buen Hyundai así que me gustó bueno amigos y eso fue esta prueba de manejo de un auto que como les decía al principio no es un auto recientemente lanzado pero que igualmente nos preguntan un SUV que sigue siendo súper interesante y que yo creo que va a ser además una muy buena alternativa para los que busquen esto la simpleza la durabilidad de los vehículos coreanos y por supuesto más un vehículo que es compacto pero que tiene prácticamente de todo ¿qué detalles positivos? sin duda creo que el manejo es un manejo intuitivo cómodo tiene una respuesta inclusive mejor de la que uno esperaría al ser un motor 1.6 caja automática pero algunos detalles mejorables que por supuesto vienen de la mano de que es un producto que ya tiene varios años y que quizás por ejemplo no contar con luces LED yo soy fanático de las luces LED a mi me encanta manejar de noche y creo que en este caso las luces halógenas quedaron cortas y quedaron un poco desfasadas por otro lado también algunos detalles de equipamiento de seguridad si bien este modelo cuenta con 6 airbags en todas sus versiones me parece que ya podría estar integrando algunas ayudas a la conducción quizás frenado autónomo de emergencia o alerta a punto ciego o algún tipo de asistencia avanzada dado el precio y por último también algunos pequeñitos detalles de equipamiento como el sunroof o algunos puntos que quizás cámara 360 que ya encontramos también en algunos de sus competidores pero en general me parece un producto súper recomendable que se nota que está hecho con una muy buena fabricación que es fabricado en Corea de hecho ya no es común encontrar autos de la marca del origen y fabricado en su país porque la globalización ha diversificado las fábricas y en este caso un producto que se diseña en Corea y que además se fabrica en Corea así que bueno espero que les haya gustado esta prueba del Hyundai Venue como siempre los dejo invitados a que se suscriban a nuestro canal a que nos comenten el video ustedes saben aquí estamos en un lugar donde la gente pasa escuchando música en este caso fue una bicicleta así que me gusta ahí la actitud de la alegría bueno los dejo invitados como siempre a que nos comenten el video lo compartan y a que sigan atentos aquí a todo el contenido en Ruta Motor nos vemos pronto ¿Sabías que puedes cotizar y contratar el mejor seguro a través de Ruta Motor? para eso debes ingresar a rutamotor.com a la pestaña de servicios básicamente colocar los datos de tu auto marca modelo año ver si es nuevo colocar la patente si es que la tiene y un correo electrónico y luego de eso te podremos ayudar a cotizar el mejor seguro para tu vehículo nuevo o usado para la pestaña y luego Gracias por ver el video.